Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy en colaboración con CoraProjects vamos a elaborar este romántico layout. ¡Empezamos! Para realizar este proyecto estoy utilizando esta bonita colección de CoraProjects que se llama Monamo. He cogido uno de los papeles y con la guillotina estoy cortando un marco de 3 centímetros. Me voy a quedar con el marco que se ha formado por la parte de afuera del papel y el cuadrado de dentro lo utilizaré después. Ahora voy a coger otro papel que será el fondo de mi layout y le voy a cortar 2 centímetros en dos de los lados. Voy a entintar todos los bordes y ahora con una cuchilla voy a desgastar un poquito todas las orillas. Con otro papel de la misma colección voy a cortar una tira de aproximadamente unos 10 centímetros que irá después pegada en el centro y esto me va a servir para darle un poco de dinamismo al layout. Ahora voy a coger la foto y le voy a hacer un marco con otros papeles de la misma colección. Voy a pegar la foto encima de estos papeles y como veis se formará un marco. Ahora voy a coger un folio, lo doblo por la mitad y voy a dibujar medio corazón. De esta manera lo voy a recortar y así se me habrá formado un corazón simétrico. Esta plantilla la voy a utilizar sobre un papel decorado y lo voy a recortar. Para crear un poco de textura sobre el corazón y sobre la página de layout voy a estampar unos cuantos sellos que son de la misma colección. Los estoy estampando pues así de manera casual por donde me va apeteciendo. La verdad es que no llevo ningún ningún orden. Intento que quede más o menos nivelados pues por ejemplo si estampo en la parte superior izquierda pues ahora voy a estampar en la parte inferior derecha. Siempre voy buscando un poquito el equilibrio pero bueno también así de forma casual pues queda bastante bien. Ahora para darle un toque más romántico voy a pegar en la parte inferior de esta tira un trozo de puntilla. Para decorar el layout voy a utilizar estas maderitas de Cora Projects que la verdad es que son súper versátiles y bueno las estoy pintando con gesso blanco y después les aplicaré un poquito de tinta. Una vez ya preparados todos los elementos tan solo tengo que ir pegándolos para ir formando el layout. Y bueno pues mientras hago todo esto os voy a dejar tranquilamente con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos estos materiales en la tienda de CoraProjects, aunque te voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Si te ha gustado el vídeo te agradecería muchísimo que me regalaras un like. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Muchas, muchas, muchas gracias por tu visita y nos vemos muy pronto con más publicaciones. Hasta luego, chao. ¡Suscríbete al canal!